Realmente ha sido un buen tiempo, hemos tenido buenas palabras que han venido del corazón de Dios. La semana pasada fue extraordinaria, ¿verdad? Yo escuché la palabra después por las redes sociales y realmente fue tan impactante ver cómo el Señor nos está desafiando a bajar esta señal de la revelación donde Robert tiró unas migajas, se recuerda a los que vinieron y él decía que habían dos posibilidades o estar sentados a la mesa o comer de las migajas y el Señor nos invitaba a comer de la mesa, sentarnos a la mesa. Y una de las cosas que yo empecé a orar durante la semana y le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo pueda compartir este domingo? Y hay algo que yo compartí hace años atrás sobre esto, no sé si quizás alguien se va a acordar, pero ahora lo arreglé de acuerdo a lo que Dios me dijo, que era, ¿será lo mismo respaldado que aprobado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo de una pregunta personal? ¿Será lo mismo respaldado que aprobado? Y no, bien, ¿pero por qué? Ah, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ir caminando en esto. Y antes de eso, en esto de ser respaldado, aprobado, Dios siempre tiene cosas para hablarnos, Dios siempre tiene cosas para decirnos. Y la palabra dice, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me gusta mucho este versículo. Porque lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, donde están todas las historias desde la creación hasta lo que hizo Jesús y lo que vino después, todas esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. A fin, dice, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el domingo pasado, Roberto habló acerca de, empezó a hablar, verdad, acerca de la revelación y habló de Daniel, este hombre, este joven que es quitado de su, los toman preso y lo llevan a servir a un rey, al rey Nabucodonosor. Y Daniel teniendo, yo escribí, Daniel, tremendo ejemplo, un simple joven movido por Dios, amándole radicalmente, hizo un cambio en la nación. Y lo que distinguió a este joven no fue tan solo su don y la revelación, sino su carácter. Fue como Dios confió en él y le reveló el sueño del rey Nabucodonosor, salvando a través de esto su vida y la vida de quienes participaban con él, sirviendo al rey. Y Roberto se enfocó mucho en esto de la revelación. Entonces, tenemos dos videos que voy a dar, que es acerca de la revelación, donde Roberto habla del milagro y luego viene otro video, que es acerca de una sanidad, pero que tiene que ver con las emociones. Entonces, le voy a pedir a nuestro equipo de Multimedia, si por favor pueden dar estos videos de testimonio. Hola, soy Roberto Quinteros y en el año 2021, junto a mi esposa, comenzamos a pastorear los jóvenes acá en la iglesia. Paralelamente, yo comencé a realizar mi doctorado en la Universidad de Navarra, España, en un centro de investigación en uniones en madera que es top a nivel mundial. Debido a esto, se me dio la labor de exponer en un congreso de métodos numéricos llamado Ecomás, en Noruega, en el año 2022. Y por ende, se me empezó a presionar para que yo pudiera empezar a entregar resultados. En ese contexto, yo estaba bastante presionado, no lograba tener ningún avance, estaba lejos geográficamente de una unidad académica, por lo tanto, no podía tener reuniones directas con mis tutores. Y recuerdo una noche, cuando mis dos hijos estaban enfermos, yo estaba sumamente angustiado y al otro día tenía que entregar ya uno de los avances finales. Y recuerdo ponerme a orar. Empecé a meditar en mi corazón, empecé a orar, pedí al Señor que me dé sabría, que me dé inteligencia. Es una oración que mi papá me enseñó desde muy pequeño. Y en ese contexto, me quedé dormido. Y cuando despierto a mitad de la noche, logro entender de parte de Dios una formulación que Él me estaba entregando. Así que empecé a desarrollar esta formulación, y llegué a un resultado que no era convencional, era una técnica de integración numérica diferente a las convencionales. Así que las presenté a mi tutor, y mi tutor quedó totalmente impresionado. Me dijo que esto tenía un alto impacto, ya que esta formulación, sin lugar a dudas, podría llegar a ser una nueva norma de madera para la comunidad económica europea. Y de esta manera, traer el reino de los cielos a la tierra a través de la ciencia y las matemáticas. Sin lugar a dudas, Dios abrió mis ojos de sabiduría y revelación, ya que esta formulación no es convencional. Es una técnica de integración numérica diferente, que tiene un menor coste computacional y un nivel de convergencia mucho mayor. Así que Dios vino sobre mí, y me trajo sabiduría e inteligencia para traer el cielo a la tierra. ¿Te imaginas que te entra a robar todos los días? Así fue la depresión en mi vida. Robó mi alegría, mi paz, no podía dormir. Robó mi comunión con mi familia y robó un momento muy lindo, que era disfrutar la maternidad. Busqué ayuda, pedí ayuda a mi esposo, a la iglesia, ayuda pastoral, fui al psicólogo, psiquiatra, tomé medicamentos día y noche. Me ayudó harto, pero algo faltaba, lo más importante. Y un día en mi habitación, en este lugar donde yo quería estar todo el tiempo, yo quería estar ahí, escondida, no quería vivir. Y yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, que vino con todo su amor, con toda su atención hacia mí, y me sacó de este lugar. Fue algo tan poderoso y transformador que cuando volví a los médicos encontraron cómo podía haber pasado eso, cómo yo estaba tan diferente, cómo yo hablaba diferente, pensaba diferente. Y los médicos me dieron de alta, me sacaron los medicamentos, y hoy puedo disfrutar. Puedo disfrutar del crecimiento de mi hijo, puedo disfrutar de una noche de descanso, puedo disfrutar de mi familia, disfrutar de las cosas de Dios. Y si estás viviendo algo parecido, si estás viviendo con la depresión, yo te animo a buscar al Señor con todo su corazón. Él está presente, el Espíritu Santo está presente. Solamente necesita que tú lo digas. Venga, sácame de aquí, y Él te va a extender la mano y te va a sacar de ahí. Qué lindo. Maravilloso. Eso es lo que solo Dios puede hacer. Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estás, no necesitas pararte. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que vino ahí con Julia, ese Espíritu Santo que trajo esa revelación de esta fórmula a Roberto, que Él venga y que Él traiga también hoy día esa revelación de lo que yo voy a compartir. ¿Les parece? Vamos a orar ahí donde estás. Señor, te pedimos que vengas. Espíritu Santo, ven y haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz aquello que tú puedes hacer y que pueda yo bajar esta señal del cielo de lo que tú me hablaste y que sea tan, tan revelador. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, estaba hablando, qué buenos testimonios, ¿verdad? Que queden en nuestro corazón, que queden en nuestro corazón, que el Señor ahí lo grave a fuego para que nunca nos olvidemos de quién es Él y que Jesús tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Lo que habló Roberto la semana pasada fue sobre esto. Yo extraje un pequeño texto de lo que Él dijo y Él dijo, la revelación de misterios vienen de una relación con Dios. No tiene que ver con nuestras capacidades, tiene que ver por cuánto dependemos del amado y se obtiene teniendo una profunda relación con el Espíritu Santo. Y así el nombre de Dios es levantado y Jesucristo es honrado. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios profunda, Él empieza a venir y empieza a hacer cosas en nuestras vidas. Y la pregunta de hoy día es, ¿será lo mismo respaldado o aprobado? Fíjense que Dios, siempre, siempre Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Hoy día, cuando te levantaste ahora en la mañana y viniste a la reunión, no fue que tan solo tú viniste porque tú quisiste venir, sino tengo algo que decirte. Dios lo colocó en tu corazón. Dios colocó ese deseo de venir, era como, yo quiero encontrarme contigo hoy día. Porque Dios siempre tiene propósitos. Y sobre esto quiero construir lo que voy a compartir hoy. Primero, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan para ti, siempre. Desde el día en que tú naciste, desde el día que fuiste engendrado, Dios pensó en ti y tiene un plan. Incluso la palabra dice, en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Eso es tan importante, que sea una base en nuestro corazón. Y la otra cosa también que quería contarles es que Dios conecta su propósito con nosotros y Dios, como tiene propósitos con nosotros, Él nos hace una invitación. Eso en Apocalipsis 3.20 dice que Dios está a la puerta y nos llama. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios, lo que podemos hacer, porque Dios es tan prudente, la prudencia es algo de Dios, es un carácter y un atributo de Él. Si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra y Él habla y habita con nosotros. Entonces Dios tiene un plan, Dios nos invita y si recibimos esa invitación, nosotros tenemos que dejar que Jesús venga y guíe nuestra vida. Para nosotros esa invitación está a una oración, ¿verdad? Dejar que Jesús venga y sea el Señor y el Salvador y el Amado de nuestra vida está a una oración. Pero a Jesús le costó su vida. Y hay un versículo que está en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, este es como el versículo central del libro de Juan. Todos los libros de la Biblia tienen un versículo que es como el versículo clave. Y este es el versículo clave de Juan y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Yo lo puse en amarillito porque eso es algo importante. Dios dio, Él dio primero. ¿Y qué dio? Dice, dio a su Hijo unigénito para que todo. No hay acepción ni hay como Dios no es exclusivo, sino que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, en otra versión dice, a través de Él. Entonces Dios se conecta con nosotros y Cristo, Jesús, empieza a ser formado en nuestros corazones. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, él habla bastante sobre eso. Y Pablo dice, lo único que yo quiero, dice, es ser hallado en Cristo. Es lo único. Incluso esa palabra ser hallado la repite varias veces. Porque el apóstol Pablo dice, eso es lo que yo quiero. ¿Saben? Nuestra meta y nuestro propósito como hijos de Dios es ser hallado en Jesús. Cuando tú y yo empezamos a descubrir a Jesús, algo empieza a suceder en nuestro interior. Nuestra genética empieza a cambiar. Dios empieza a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, pero el carácter es súper importante. Pablo dice, lo único que quiero es ser hallado en Cristo. Experimentamos una transformación, un cambio de mente, una metanoía, como dice la palabra de arrepentimiento, cambiar la mente. Pero el carácter es tan importante, porque Daniel, vimos la semana pasada, que Daniel tenía dones, tenía revelación, ¿verdad? Pero lo que lo llevó a estar sentado en la mesa del rey fue su carácter. El carácter familia es trascendental. Y traje un ejemplo. Quiero leerte un ejemplo y yo quiero que tú lo pienses, porque estamos hablando de respaldado o aprobado. Y dice, imaginémonos que tienes dos hijos adultos. Uno es obediente y piensa y hace lo mismo que tú harías. El otro es desobediente y siempre te contradice. Y aunque entiende las razones, al final hace las cosas a su manera. Obviamente, a los dos les das comida, a los dos los ayudas, pero si tienes una empresa, ¿con quién la dejarías? Los dos tienen tu respaldo, pero los dos tienen tu aprobación. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Un narcotraficante que siembra droga, sale el sol sobre él. ¿Pero ustedes creen que tiene la aprobación de Dios? No, ¿verdad? Fíjense que en la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan sobre carácter. Y estos dos versículos encontré muchos y hay muchos, pero estos dos me gustaron. Este versículo, mira, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con el que lindo, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Hoy Dios está contemplando la tierra. Hoy Dios está aquí. Jesús está aquí en medio nuestro. Él está aquí. Está ahí al lado tuyo. Está en ti y está aquí. Y la Biblia dice que los ojos de Él contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón, una mente, un pensamiento, un carácter. Y también por eso la palabra dice como es el hombre en su corazón, tal es Él. Y mira, ¿podemos leer este? Dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Salmo 37, 23, 24. ¡Qué lindo! Oye, yo lo vi y yo dije, no, esto yo lo voy a escribir en una hoja y lo voy a poner en mi dormitorio porque cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, conducta de un hombre es carácter. Cuando a Dios le agrada cómo tú procedes, tu carácter, la forma en que tú te desempeñas, dice, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Entonces, esta fue como la base, la base de la palabra. Ahora vamos a la palabra. ¿Van conmigo? Ya. Miren, la semana pasada vimos un ejemplo, ¿verdad?, de Daniel. Un hombre excepcional que viene, que vive una vida íntegra, que baja la señal, que Dios hace algo, revela el nombre del sueño del rey. Todo sobrenatural. Si quieres saber más porque no viniste, lee el libro de Daniel. Entonces, hoy día vamos a ir a un contraejemplo. Vamos a un contraejemplo juntos y se trata de lo siguiente. Recuerden que hoy día vamos a hablar, vamos a seguir hablando de un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y yo voy a leer. Dice, los filisteos, era el pueblo que siempre iba en contra del pueblo de Israel. Los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel por ya 40 años. Y Dios tan maravilloso elabora un plan y dice un basta hasta aquí. Entonces, en esos bastas de Dios que nos sacan de nuestras tristezas, de nuestros agobios, de nuestras noches oscuras del alma, Dios viene y miren lo que sucede. Vamos a ir. Entonces, dice, el ángel de Jehová se le aparece a una mujer que era estéril, esposa de un hombre llamado Manoa de la tribus de Dan. Recuerden que esto es un contraejemplo. Vamos a ver qué pasó. Dice lo siguiente. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo, a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los Filisteos. Interesante, Dios habla con esta mujer y Dios, ¿se dan cuenta que Dios es un Dios de propósito? Dios nos dice, mira, va a nacer el niño, quiero decirte que va a tener una guaguita porque están muy solos con Manoa. Así que, para que tú estés más contenta y puedas tener a alguien con quien pasa rabia, quien te pongas de repente ahí, Dios le da un hijo y también con quien puedas disfrutar de sus logros y es verdad. Entonces, Dios le dice eso pero Dios tiene un plan y ¿qué le dice? Y él, lo amarillito, comenzará a salvar a Israel de mano de los Filisteos. O sea, el propósito de Dios era increíble. Pero también, Dios le dice algo, hay algo interesante, los Nazareos, no es Nazaret, Jesús era Jesús de Nazaret, no es lo mismo Nazaret que ser Nazareo. ¿Qué eran los Nazareos? Los Nazareos eran personas, a ver, acá, ya, los Nazareos eran personas consagradas a Dios que vivían en integridad, ese era el pacto. ¿Y qué pasaba con los Nazareos? Los Nazareos no debían cortarse el pelo, no debían tomar nada de la vid y no podían tocar un cuerpo muerto. O sea, Dios tiene un propósito, el propósito de este hombre era librar a Israel de mano de los filisteos y su estilo de vida sería consagrado a Dios, sería Nazareo. Entonces, ahí está, entonces, los Nazareos eran personas consagradas a Dios, ¿qué no podían hacer? no debían cortarse el pelo, nunca. Ya, ellos nacían desde bebé y nunca se cortaban el pelo, nunca. ¿Ustedes han visto estos jóvenes de rafta que usan rafta? Así como todo el pelo así, yo creo que así era este hombre. Y no se podían cortar el pelo, no podían tomar nada de la vid y no podían tomar un cuerpo muerto. Este era un pacto, era un pacto. Así como cuando tú te casas, los que no hemos casado, nosotros hacemos un pacto, un pacto de fidelidad, un pacto de lealtad. Jesús hizo un pacto con nosotros. Ese era el pacto que tenían los Nazareos. Podría ser algo que el Nazareo solo, el que tomaba ese voto, lo hiciera, podían ser hombres o mujeres. Habían algunos que los tomaban por un tiempo y otros que desde que nacieran. Pero este hombre ¿desde qué? Nació. Entonces, Dios hace un pacto. Incluso, como no se cortaban el pelo, ¿saben qué se cuenta? Los historiadores cuentan que cuando el pueblo de Dios iba a la guerra, los Nazareos, porque seguramente siempre andaban con el pelo como tomado, dice que ellos se soltaban el cabello. Estaban, iban a pelear con el pueblo de Israel y se soltaban el cabello. Entonces, cuando los soldados veían que había Nazareos, ahí entre medio de la fila, eso como que traía fe al corazón porque eran hombres consagrados a Dios. entonces yo decía, bien, Dios está con nosotros. Entonces, peleaban con más fuerza y sabiendo que Dios estaba por ellos. Entonces, este hombre al que yo me estoy refiriendo se llamaba Sansón. ¿Han escuchado hablar de Sansón? Ahora, ojo, Sansón no es Hércules, ¿ya? No, no, no es Hércules. Así que, no piensen Sansón, Hércules. No, 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 no. Sansón era Sansón. Entonces, Sansón era un hombre de guerra, pero él tenía una debilidad. Sansón era un hombre, habla la palabra en el libro de jueces, está en el capítulo 13, 14, 15, 16, tú puedes leer la historia de Sansón. Pero Sansón tenía una debilidad y la debilidad de Sansón estaba en sus ojos. ¿Saben por qué? Porque las mujeres eran su debilidad. El mujer que veía, mujer que a él le gustaba y trataba de estar con ella. Pero en la Biblia cuentan solo de dos mujeres, ahí se cuenta en la Biblia acerca de Sansón, pero estas mujeres eran mujeres filisteas que no conocían a Dios y que no tenían su misma fe ni convicciones. Y mientras él va de camino a casarse con una de ellas, mata un león. Luego vuelve a pasar por ahí y come miel de un panal de abejas que había nacido en ese león tocando al cuerpo muerto. ¿Y se acuerdan qué no podían hacer los nazareos? No podían tocar cuerpos muertos. Entonces, ¿qué pasa? Él va, pelea, es bien interesante la historia y en el león muerto, cuando él viene de vuelta, ve que hay un enjambre de abejas y él, ¿qué hace? Él come miel de ese enjambre y toca al león muerto. Entonces, él, como, ¿él qué hizo? Él falló porque ese era un pacto que él tenía con Dios. Dice, rompiendo uno de los pactos con Dios por ser nazareo. Luego de eso, después de esto, él pelea con unos hombres y mata como a mil filisteos. O sea, mil filisteos. Aquí no vemos mil personas. ¿Te imaginas? Mató a mil filisteos. Entonces, Dios lo sigue respaldando, ¿no? Dios lo sigue respaldando. Pero tiene, Sansón, ¿tiene la aprobación de Dios? Él tenía el respaldo, pero no tenía su aprobación. Entonces, quiero, quiero contarte algo que voy a hacer como una fuerte declaración hoy día, ¿ya? Así que quiero, la palabra dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el domingo cuando cuando Robert compartió la palabra, él también habló, él habló de los dones. Y él dijo que cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, ese mismo momento, en el mismo y preciso momento, instantáneamente, Dios viene y trae dones. El Espíritu Santo, esto es algo bien sobrenatural, total y absolutamente, el Espíritu Santo viene y trae sobre ti dones. Los dones son un regalo, un regalo de Dios. y tú puedes, y hay cerca de, hay estudiosos que dicen que son 12, otros 16, otros 29 dones, pero la cosa es que Dios trae dones, puede traer uno, dos, lo que Dios considere. Entonces, aquí hay algo que a mí me ha costado mucho entender y lo escribí mejor y puse. Esto es algo que a mí me costó mucho entender porque he conocido y escuchado de personas que se mueven en los dones de una manera increíble, pero les he conocido un poco más y mal. Entonces, los dones son regalos que Dios nos da. Dice la palabra que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Los dones se pueden ocupar teniendo o no teniendo una relación con Dios. Eso es fuerte, ¿verdad? Que tú igual puedas ocupar los dones teniendo o no una relación con Dios. Eso es así porque los dones son un regalo. Por eso la gente dice, pero ¿cómo? Si predica tan lindo. Pero ora tan lindo. Oró por mí y me sané. Pero eso no quiere decir que esté aprobado. Se está moviendo en el don y en el poder del nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es tan poderoso que no tiene que ver con nosotros. Yo conocí, nosotros conocimos con mi esposo estando en Santiago conocí a un joven que era indio, indio de la India. Sí, porque mi suegra a mi sobrino, a uno de nuestros sobrinos era bien, bien así como siempre quería hacer lo que quería. Entonces, él le decía, indio me echaste a salir. No, él era indio de la India, ya por eso lo recalco. No hay nadie de la India aquí, ¿verdad? ¿No? Ya. Fíjense que yo conocí a este joven que era indio de la India. Él era de una familia aristocrática y su padre era uno de los hombres más ricos de la India. Y resulta que él con sus amigos salieron un joven, salen un día ahí en la India, no sé dónde sería, y la cosa es que él ve una carpa y se da cuenta que hay mucha gente y que la gente como que era como que había como un evento. entonces él va a mirar y se da cuenta que venía gente que la gente se ponía a gritar, hacía cosas y él dijo, qué raro. Entonces fueron con sus amigos a mirar y se dieron cuenta que la gente pasaba adelante y como que la gente lloraba y algo pasaba y la gente salía como caminando, salía como sana. Entonces él dijo, no, dijo, esto es como un show. Entonces dijo, no, esto debe ser un montaje con sus amigos. Entonces él fue y se dio cuenta, entró, trató de entrar y se dio cuenta que el hombre que estaba delante ponía la mano sobre los enfermos y decía en el nombre de Jesús. Entonces dijo, no, dijo, esto no, esto seguramente le pagó a los que vienen para que después dejen las muletas y empiecen a caminar. Entonces él se puso afuera, esto es verdad, se puso afuera y él, así como muy escéptico, dice, ya, dice, como voy a ver para que la gente se dé cuenta que esto no es verdad, yo lo voy a hacer. Y dice que vio una señora que venía caminando y que de verdad que estaba inválida, que la traían y él paró en medio de la fila afuera de la carpa, puso su mano sobre ella y dijo, en el nombre de Jesús, sánate. Y la mujer instantáneamente se sanó. Entonces dijo, no, esto no, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces, pensó que era casualidad y que la mujer estaba comprada por el hombre de adentro y empezó a orar por los enfermos en el nombre de Jesús y como el nombre de Jesús es tan poderoso, la gente empezó a ser sanada. Y este hombre, este joven, se encontró Jesús con él y cambió totalmente su destino. cuando él cuando él le contó al papá, el papá para él que uno de ellos fuera cristiano era una deshonra. Así que el papá intentó, lo mandó a matar y él arrancando vino a Chile y estaba en una organización misionera y ahí nosotros lo conocimos. Y cuando él me contó yo dije, wow, el nombre de Jesús es poderoso. No tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con su nombre y con su poder. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Por eso cuando tú oras y oras en el nombre de Jesús, él viene. No tiene que ver con nosotros. Por eso los dones son un regalo. Por eso de repente uno ve personas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios hace cosas a través de él? Porque es por el nombre poderoso de Jesús. Entonces, increíble, ¿verdad? Qué lindo. ¿Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana? Bien, qué lindo. La palabra dice en el Salmo pueblos todos batir las manos. Alabada al Dios de Israel. Cuando aplaudimos estamos conectándonos y haciendo lo que dice la palabra. Entonces, volvamos a Sansón. Volvemos a Sansón. La última mujer, esto es como el clímax de la historia. La última mujer que tuvo Sansón se llamaba Dalila. Después de varios acontecimientos y de Sansón dando muerte a muchos filisteos, Sansón se enamora de ella. ¿Se dan cuenta que su debilidad eran sus ojos? Se enamoró de ella y quiso a Dalila como fuera él quería estar con Dalila. Entonces, después de varios acontecimientos y dando muerte a muchos filisteos, Sansón se enamora de ella. Dalila, una mujer filistea, una mujer que no compartía su fe ni su vida con Dios, que ni siquiera sabía qué significaba que él desde pequeño había sido apartado para Dios teniendo un voto de Nazareo. Para los filisteos, Sansón cada día representaba una amenaza y solo desean matarlo. Entonces, le piden a Dalila que descubra dónde reside el poder de Sansón y que le darían una gran recompensa. Entonces, ella comenzó a preguntarle a Sansón, oye, ¿dónde está tu fuerza? Porque ella decía que es raro, es como este hombre de repente se enfrenta y mata mil de una vez. Algo debe estar pasando con él. Entonces, cuenta la historia, cuenta la palabra que Sansón, como ella le estaba diciendo y le decía y le decía dime dónde está tu fuerza, dime dónde está tu fuerza, dice que él le dijo mira, le dijo, si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Y sabe lo que hizo ella? Ella lo ató con esas siete cuerdas y los filisteos estaban escondidos esperando para ver qué pasaba con él. Entonces, Dalila dice que de repente dice, después de tenerlo amarrado, le dice, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. ¿Y qué pasa con Sansón? Se libera y Dios lo respalda. ¿Pero ustedes creen que él contaba con la aprobación de Dios? Eso no estaba en el plan de Dios. Dios no tenía el plan que Sansón estuviera con esa mujer ahí compartiendo todos los ritos de este pueblo filisteo. Entonces, Sansón era respaldado por Dios pero no era aprobado. Luego, pasa el tiempo y nuevamente ella empezó. Dice que ella era así como como una, como dice un dicho popular como una pulguita en el oído o como una gotera. Entonces, o como un boscar, como un tábano. Qué terrible los tábanos, ¿verdad? Va a lululu. Cuando recién, un paréntesis, cuando recién llegamos a vivir a Puerto Montt no conocíamos nada. Entonces, nos dijeron que había una playa preciosa en Meti y fuimos a la playa de Meti. Llegábamos, nos estacionábamos, fui con los niños, los hijos, eran todos chicos y nos bajamos y de repente ¡ay, qué terrible, qué terrible! Estaban los tábanos, ahí conocía los tábanos. ¡Oh, no! Yo me vine, le dije, no, linda la playa, pero era terrible y más encima tú gritas y como que más te siguen, ¿verdad? No. Entonces, eso era la Dalila, como un tábano para el oído de Sansón y empezó y le dice, Sansón, dime, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? Entonces, Sansón le dice, si me atan con sogas nuevas, si me atan con sogas nuevas, así, ahí está el poder de mi fuerza. Entonces, los filisteos estaban ahí escondidos esperando para ver qué pasaba y Dalila grita, ¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti! ¿Y qué pasó? Sansón se liberó y Dios lo respaldó nuevamente. ¿Pero eso significa que Dios aprobaba la falta de integridad de Sansón? No, solo Dios lo estaba respaldando. Miren, yo digo, ¿cómo Sansón no se dio cuenta? Y después, nuevamente, pasó el tiempo y nuevamente, y le dice, pero Sansón, dime, ¿dónde está el poder de tu fuerza? Entonces, Sansón, la tercera vez le dice, mira, le dice, si entretejen siete tensas, si entretejen mis siete tensas con las de un telar y las aseguras con la clavija, ahí se va el poder de mi fuerza. Entonces, ¿qué hizo Dalila? Pescó sus siete tensas y las enredó como él le dijo. Entonces, Dalila dice, los filisteos, o sea, los filisteos estaban ahí escondidos esperando para ver qué pasaba y Dalila grita, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. ¿Y qué pasó? Sansón, nuevamente, se libera una vez más y Dios lo respalda. Qué bueno Dios. Pero eso no significa que Dios aprobara la falta de integridad de Sansón. Quiero hacer un paralelo con nosotros. Ahora, miren, el enemigo, el enemigo no tiene prisa para ver cómo caemos y nos engaña haciéndonos creer que todo sigue igual. ¿Y qué empieza a hacer él? Él empieza a engañarte y empieza a decirnos, a todos nosotros nos empieza a engañar. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que en momentos uno dice, pero ¿cómo Sansón? ¿Cómo Sansón fue tan necio? ¿Cómo Sansón no se dio cuenta que esta mujer solo quería saber para destruirlo? A ella no le interesaba Sansón, a ella no le interesaba su vida, solamente ella quería saber para destruir a Sansón porque él había matado quizás a mucha gente que eran sus amigos de los filisteos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, nosotros podemos decir, pero Sansón, mira, a la tercera vez ya cómo, a la tercera no se dio cuenta. Pero eso pasa con nosotros. Comenzamos, cada uno de nosotros muchas veces empieza a coquetear con el pecado y pensamos que tenemos la aprobación de Dios porque nos sigue yendo bien. Pero si igual me va bien, igual tengo mi negocio, igual las cosas me salen bien, pero el pecado nos va atrapando. Las malas palabras, los malos pensamientos, esas relaciones tóxicas que empiezan como a dañarnos por dentro y de repente nos damos cuenta y estamos pensando como ellos. Yo escribí lo siguiente. Comenzamos a coquetear con el pecado y pensamos que tenemos la aprobación de Dios porque nos sigue yendo bien, pero el pecado nos va atrapando malas palabras, malos pensamientos, malas relaciones con gente tóxica, malas conversaciones. También dejamos de dar. Claramente cuando dejamos de dar estoy hablando de nuestros diezmos y ofrendas porque creemos que pero si al final Dios igual me bendice, ¿para qué lo voy a hacer? Si igual me va bien, pero de a poco comenzamos a experimentar situaciones incómodas y la vida nuevamente se nos comienza a hacer cuesta arriba y volvemos nuevamente a vivir en angustia y los temores vuelven a florecer porque claro, tenemos el respaldo de Dios pero no tenemos su aprobación. Entonces, cuando hablamos de Sansón decimos, pero ¿cómo Sansón? De nuevo, la tercera vez la tercera vez que Dalila nuevamente lo vuelve a engañar. Miren, yo hablé cuando partimos que esto era un conto ejemplo y yo escribí, sí, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Dios siempre le respaldó, pero eso no significaba que Dios aprobara el estilo de vida que estaba llevando Sansón y lo que Sansón estaba haciendo. Y como el enemigo no nos da tegua porque alguien compartió una vez la palabra acá adelante y dijo algo que para mí fue como sí, tiene sentido. Ella dijo, si de algo no podemos acusar al diablo es que tiene paciencia porque siempre está ahí tratando de atraparnos, siempre está ahí tratando de engañarnos. Entonces, dice, y como el enemigo no nos da tegua, Dalila nuevamente va al acecho por cuarta vez y le dice, pero como que acaso no me amas, que no confías en mí, pero si no pasa nada, nadie lo va a saber. Te ha pasado y de repente te ves atrapado en una situación tan horrible. Dice, pero en qué momento, en qué momento lo hice, en qué momento que hay, cómo no me di cuenta porque eso pasa, empieza a atraparnos. Y miren, vamos a la palabra. Dice, como era tanta la insistencia de Dalila que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. O sea, era tanto la insistencia de ella, así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie le dice, nadie me ha cortado jamás el cabello porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Al final, Sansón, ¿qué pasó? Cede. Al final, cedemos. Y lo que Dios dice ya no es tan importante para nosotros. Total, él me perdona. Y si Dios es un Dios de gracia. ¿Qué hace Dalila? Le dice, yo tengo un pacto con Dios. ¿Y saben lo que hizo Dalila? Dalila le dice, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y aquí viene el versículo más triste de la historia de Sansón. Este versículo, cuando yo le dije, no, es triste. Luego, ella gritó. Eso es lo que Sansón le dice, ¿verdad? Tengo un pacto con Dios. Y Dalila dice, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero escuchen lo que dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. ¿Qué triste? Este es el versículo más triste de la vida de Sansón. Sansón pensó que él contaba con el respaldo pero también con la aprobación. Pero Dios dijo, no más. No era que la fuerza de Sansón estuviera en su pelo. No era eso. Porque a veces uno puede pensar que la fuerza estaba en su pelo. No estaba en su pelo, era el pacto con Dios. El pacto que él había hecho con Dios, él lo había quebrantado total y absolutamente. Sansón estaba siendo usado pero ya no tenía esa relación con Dios que hacía que Dios fuera su todo. Puede haber respaldo pero no aprobación. ¿Puede haber respaldo sin aprobación? Sí. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Dios siempre lo respaldó pero eso no significaba que Dios aprobara el estilo de vida que Sansón estaba llevando o que estaba llevando Sansón y lo que Sansón estaba haciendo. entonces yo traje esto que quería mostrarles. ¿Me ayudas con la con el pañuelo? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Está linda mi guagua! Esto es una es una tijera esta es una tijera miren muchas veces algo sucede en nuestras vidas que empezamos a ir cuesta abajo y decimos pero ¿qué está pasando? ¿por qué me está pasando esto a mí? entonces tendemos nosotros a como a transferir la situación que estamos viviendo a los demás entonces pensamos que no es que fue el mal negocio no es que hizo un mal negocio no fue la inflación no fue el jefe el jefe complicado no fue que el profesor no explica bien no fue que a todos les está yendo igual pero ¿saben cuál es el problema? en nuestro corazón fue que contabas con el respaldo por misericordia de Dios pero no con su aprobación y al final Dios nunca se salta a su protocolo aunque te ama con un amor profundo Dios nos ama con un amor profundo pero Dios no se salta a su protocolo y no fue la tijera que cortó el pelo de Sansón lo que lo llevó a lo que vamos a ver ahora fue su mala decisión fue tener un nexo con alguien que no estaba en el corazón de Dios ¿y saben lo que pasó? cuando dice cuando Dalila le dice Sansón los filisteos vienen contra ti él intentó zafarse pero ya no podía intentó matar a los filisteos pero ya no podía y lo que hicieron los filisteos fue le arrancaron los dos ojos que eran su debilidad el enemigo siempre nos avergüenza con nuestra debilidad pero el Espíritu Santo siempre nos habla de lo que estamos haciendo mal para que podamos hacer los cambios los filisteos estaban tan contentos de haber apresado a Sansón que ¿saben lo que hicieron? hicieron una fiesta después pasa el tiempo a Sansón lo ponen a moler el tigo y él en vez de poner un animal lo tenían a él moliendo el tigo totalmente ciego y entonces ellos hicieron una fiesta para celebrar y lo pusieron en medio lo trajeron y lo pusieron en medio para celebrarla y vamos a leer lo que sucedió entonces traen a Sansón en medio de la fiesta dice que era una casona temenda que tenía un segundo piso a Sansón lo ponen en el primero con todos los oficiales los más altos oficiales de los filisteos entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano cuando lo llevaron ahí ciego le dice ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo quiero apoyarme en ellas entonces Sansón clamó al señor y le dijo te ruego señor que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerza para cobrarle a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas luego dice buscó con las manos las dos columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo y apoyando sus dos manos contra ellas gritó mueran conmigo los filisteos fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida jueces capítulo 16 del 27 al 30 qué triste yo estoy segura que ese no era el plan de Dios para Sansón el día que Dios se aparece a su mamá y le dice quiero contarte algo dice que el ángel de Jehová se aparece vas a quedar embarazada y ese hijo va a ser dedicado a mí desde que nazca incluso ahora tú embarazada no puedes tomar vino y le dio varias indicaciones y ese niño va a salvar a mi pueblo de los filisteos pero qué pasó Sansón pensó que era por él una de las cosas que mientras estaba preparando la palabra yo decía señor a veces pensamos que tenemos que porque tenemos el respaldo de Dios también contamos con su aprobación pero no es lo mismo somos respaldados pero no aprobados muchas veces entonces es tan importante no buscar solo ser respaldados o bendecidos sino busquemos ser aprobados y sacarle una sonrisa al amado de nuestra alma entonces mi pregunta es ¿cuál es nuestra tijera? ¿qué te está robando la vida hoy día te pregunto ¿qué te está robando la vida? ¿cuál es tu tijera? ¿una falta de perdón? ¿una adicción? ¿qué es tu tijera? ¿alguien que te está haciendo la vida cuadrito y tú dices no es como no lo soporto tu propia vida ¿cuál es tu tijera? el Espíritu Santo que está aquí ahora quiere venir y quiere traer sobre nosotros libertad ¿qué nos está robando la vida? ¿en qué área estamos siendo respaldados pero no aprobados? en el libro de Hechos dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de parte de la presencia para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado arrepentidos y convertidos en otra versión dice por lo tanto cambien su manera de pensar y de vivir vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados entonces el Señor les mandará la época que Él que Él ha predicho serán tiempos de alivio y renovación les enviaré al Mesías a quien Él escogió es decir a Jesús el Señor está aquí y el Señor está delante de nosotros mientras yo estaba hablando mientras yo estaba compartiendo como empezaste a percibir que hay cosas que solamente tienes el respaldo de Dios pero no la aprobación yo percibo que el Espíritu Santo voy a pedirle al Espíritu Santo que ahora venga con su poder y con su gracia y con su amor el Señor Jesucristo dijo luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él y les dice si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas serán verdaderamente mis seguidores conocerán la verdad y la verdad los hará libres vamos a conocer la verdad y la verdad es Jesucristo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres vamos a orar le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que está aquí que nos muestre en que estamos siendo solo respaldados pero no aprobados que cosas hay que están ahí como estorbando en nuestro corazón que necesitamos que Él venga y que haga algo profundo en nuestra vida y decirle Señor ya no quiero como endosar lo que estoy viviendo a otro quiero que Tú me lo hables a mí dime Dios ¿qué hay Dios? ¿en qué necesito ser cambiado ser cambiada? no quiero ser tan solo respaldado por Ti quiero ser aprobado Sansón creyó que estaba siendo respaldado y aprobado pensó que el respaldo era aprobación pero es tan diferente Espíritu Santo Tú que eres Dios Tú que estás en nosotros te pedimos que vengas y muéstranos si ya se nos hizo habitual vivir de la forma incorrecta que estamos haciéndolo muéstranos Tu palabra dice Señor en el libro de Hechos por lo tanto cambien su manera de pensar y de vivir vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho serán tiempos de alivio y renovación Tú Señor estás aquí dice les enviará al Mesías a quien Él escogió es decir a Jesús Tú estás aquí Señor ven sobre nosotros queremos conocerte Señor y que esa verdad nos haga libre libre Señor de tantas situaciones que están ahí pendientes nuestros pendientes Señor Espíritu Santo ven ven ahora y y llévanos cerquita al corazón del Padre no queremos tan solo ser bendecidos o respaldados queremos ser aprobados eso queremos Señor queremos sacar una sonrisa de tu rostro Dios queremos que tú te agrade con nuestro caminar porque tu palabra dice que cuando a ti te agradan los pasos del hombre tu Señor muestra tu favor queremos ver tu favor Señor con nuestros hijos queremos ver tu favor Señor en las situaciones que se ha levantado queremos que tú vengas Señor y que venga a tu reino en este año Señor de avivamiento con entendimiento queremos percibirte de una manera diferente real profunda y verdadera ven Dios haz lo tuyo Señor haz lo tuyo Dios ven Espíritu Santo en tu nombre Jesús Amén 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 Gracias.